hola amigos de youtube les habla de megahorn continuando con el shakit en el capitulo pasado vencimos al jefe y ahora de estable el nuevo mapa vamos a ir directo a la fase de la colina molo de la churururu de la tupitú del mundo de la churururu del viento dije chururu dos veces pero chururusepsion concha puta vamos a hablar de algunas cosas de los vídeos que estamos en febrero lo estoy grabando día jueves no sé seis por ahí una cosa así no tengo idea qué número de días pero es jueves intentaré subirlo hoy lo voy a dejar la noche subiendo solamente va a estar al viernes a la mañana mucha gente se pero bueno mucha gente una persona se preguntó subes vídeos a las 7 de la mañana así pero lo dejo subiendo así que es como que no es que me dios uno se pone un despertador y se despierta más o menos cuando cree que va a estar subido el vídeo va apaga la compu y sigue durmiendo y bien tuvo unos problemas para grabar mi computadora está medio medio pero va aguanta 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 en gauchita la computadora voy a pasar por el orto todo el oro y voy a pasar las etapas porque porque la plata ahora es inútil porque el jefe o sea el siguiente lugar no hay que pagarme era gratis me parece si mal no me acuerdo era gratis y si mire mire mil lo que hago dios me doy cáncer a mí mismo pero yo quiero ir acá quiero mi cofre tengo un 9 dormida y eso me recuerdo tanto a isatorney tanto a isatorney que no termino el lp y seguramente el arcan tampoco lo voy a decir el arcan para mí no termina isatorney salió para el arcan pero como no estuve subiendo casi nada en enero ni en diciembre porque tuve tuve unos problemas para grabar la verdad en diciembre y en enero en enero como que se fueron pero vieron otros problemas totalmente diferentes fue como fuck jodeme o sea terminó la escena tío el escenario si es más de exploración en este escenario pero me lo estoy pasando por el orto bastante rápido como era esta mierda no me acuerdo no me metan a un pozo ahora sí pero esto era así era porque por ahí era para nada pero por algo está así creo que era como ahí y ahí salto y hago como la churururu de la chuchu está la chuchu dame esto y ya está por primera vez en la vida me voy a quedar casado porque me gusta demasiado este tema y ya está y y y y y y y No lo puedo escuchar todo, que mierda, pero bueno, es muy bueno ese tema y... Si me quedé callado fue por algo, así que escúchenlo, espero que les haya gustado lo poco que han podido escuchar Creo que están mis favoritos, supongo, así que, no sé, diviértanse buscando Y así terminamos la primera etapa, muy corta, muy divertida, y ahora vamos al video de hoy Decime que no es un puto nivel de agua, porque no tengo ganas de usar el subguarino Bueno, les estaba diciendo que voy a intentar subir más videos este mes, aunque sea este mes No sé si es otro mes, ahí depende de cómo esté, porque empiezo con el... Pero este mes voy a intentar subir más videos No digo uno por día, digo, yo qué sé, por ahí el URE suba otro Oh sí, subguarino, este creo que sí es el último nivel del subguarino Así que disfrútenlo, wow Seguro les tomamos cinco minutos y medio, así que fue como tiempo récord Oh, cavicasis, nazis, no, a tener dirigidos encima los hijos de puta, eh Oh, qué lindo, la puta que... oh, 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 perras Disparan domiciles, like a vos, y esto, maricones No, 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 nazis, no, no Sé que tenían un objetivo noble que es un mundo sin negros, pero igual, déjense hinchar Y ya que estamos sin judíos, tampoco Racista era el chabón, no No, sepan, los nazis hacían cosas malas No, no, no soy ningún tipo de neonazi, es un chiste Nadie se lo tome en serio, luego hay gente que se lo tome en serio y es como, oh, jódete, puto Oh, jódete, tú también Y vos, jajá, nazis, y ese kamikaze, qué pasa, no sé, pito O sea, canción de bajo el mar que me meten de fondo, está tan sexy Oh, sí, rompete, perra, jaja Soy Wario, buscado la fortuna en un submarino muy pequeño Con elegante diseño y arquitectura Y esta mierda son minas, ¿no? Sí, mejor no tocar No, dije mejor no tocarlas y casi las toco Oh, quiero ser diamante Mmm, mi querido Yogi, dame ese diamante No, no puedo Está muy, muy jodido Chis puta, qué buen tema Puto juego, tiene buenos temas Miren, voy hacia atrás como un retarde Oh, ya llegó el jefe Bien, vamos, puta Vamos, eh Sos el último, sos el último de tu especie Morirá Ah, ok, no era el último de tu especie ¡Kabuy! Déjeme pasar Sí, sí, vienen como tres de eso, seguro Puta, bueno, bueno Vamos con tranquilidad Con paciencia, con dedicación Es un puto side scroll, se dice, ¿no? No, auto scroll Auto scroll que es una auto side scroll Una mierda, así que se mueve la pantalla solo Y detesto estos niveles, la verdad Oh, fuck Mario World Everywhere Fuera No, no Esta cosa me va a meter Uy, la genquina me mete Vámonos Over here Over here Rompete Gracias Dame El diamantito Que está en una burbuja Convenientemente Oh, fuck Miren, miren Más kamikazes nazis ¿Cómo les gusta? Ok Arriba o abajo Es una decisión muy importante Mira, aparecían monstruitos arriba Así que voy hacia arriba LOL Casi muero Voy hacia arriba Porque aparentemente arriba Es el camino de los machos Guerreros Pikingos Samuráis Con una Fuerte Masculinidad De la Yurururu Y Tupitur No, no No puedo evitar decir esas mierdas Ahora que el señor Bardock está haciendo Despeño 3 Que salió hace 3 días Oh, el maricón Que quiere buscar Jugando a juegos famosos Maricón de Bardock Ya no es lo que era Bardock en su tiempo Era bueno Era divertido Cuando subía un video Era Oh, sí Bardock subió un video Y ahora es como Oh Vamos a hablar de Bardock Para que me metan copyright O algún tipo de demanda La cual seguramente perderé No, no, no Vinimos acá a hablar De un juego De De plataformas Para la Nintendo Wii Salido en el año 1998 Distribuido por Toy Animation Japón Para Todas las consolas Polystation Wii 360X Minebangers Y Yurururus Ja Miren esos peces Pelotudeando de fondo Creen que Pueden robar cámaras Y que les cobre derechos Ja Que ilusos Y esa mierda Ok Viene un jefe Un poquito Ok Esta vez Fueron Imaginativos Con que andan Imojirotivos Imojira A ver Si bajamos Para Me canta Dije Si bajamos Me voy para arriba O sea Ok Ok Para Tengo un problema Con esto Ahí está No El maricón Te vas a abrir Ahí está Ahora Vamos Esta mierda No se tildó No No se tildó Porque luego Ahí se me tilda El audaz Y se me cae No Para No 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 Ahí 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 está Listo Jue 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 Mordekaiser Es el number one Esto explota Con un efecto Agachante Y miren Estamos un poquito Hechos mierdas Pero Tenemos nuestra recompensa Que es el enano azul Es un pitufo Si Si Me voy a la mierda Y Yahoo Ese fue el último nivel De su guarino Supongo Supongo Me parece Por ahí hay unos secretos De esas mierdas Cuando ganas el juego Podés estar a nivel secretos Y pito Pero eso no nos importa Porque solo queremos ganar El puto juego Bueno Yo sí No sé ustedes Si usted quiere hacer Ahí los proyectan Todos los logros Y trofeos No sé Vamos a ver El siguiente Nueve Que son las laderas Resbalosas Y puede ser Ya muy difícil No para mí No para mí No to day Para este macho Este espécimen Raro Y único Que están escuchando Ahora mismo Este nivel Va a ser Pan con queso Mi queso Bienísimas Con queso Ahí viene una aurora Goleal Oh Qué lindo tema Es navidad Feliz navidad Atrasa Pasada Pero pito Voy a decir atrasada Un pingüino Un pingüino Ah es un bloqueo Vuelan perras Ja 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 Díganle a sus amigos ¿Qué? ¿Qué pasó? No Jodeme Que me cago No 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 Ahí está Se puso negro Lenut TV O sea La mierda esta De la capturadora Y no sé si Se habrá grabado Si se puso De un color Que No se puede mencionar Por ahí Es por eso Pero Por ahora Va todo bien Así que Veamos Como es la edición Y más bien Si sigo teniendo Estos problemas Me va a ser complicado El hecho Ah Esta mierda Era como Esa Se va a ser complicado El hecho De traerle más videos Así que Y por ahí Les meto un random En medio Ole Ninguna mierda Boom Lol No 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 tenía que tirarlo tanto Ay Miren Miren como mueren Miren como mueren Ja ja Perra Díganle a sus amigos A sus familias A sus tíos A sus primos A sus Esta mierda se cae Si hago así ¿No? Si A todo el mundo Cae un gordo Bigotudo Muy Muy codicioso Que los Está matando A todos Wario Se los está Agarchando A todos Es verdad Señoras y señores Es verdad Oh fuck Me la metieron Por tres lugares Diferentes Al mismo tiempo Y eso No es lindo No para mí Al menos A ver Que hay Overhear Ah Ah Ya entendí Ya entendí Soy directa De Nintendo ¿Eh? Nintendo Urulan Vamos Wario Snowball Oh fuck Me cagaron Mis fans Estaba tan feliz Siendo una bolita De nieve Creo Creo Que si Mi Mi ¿Cómo está? Mi sentido Alácnido Ahí está Mi Instinto Alácnido De decir Cual que mierda Si 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 Mi sentido Alácnido Nunca se equivoca Ok Esta mierda Me quede Que mierda No se Vamos a tocarla A ver No Me congela Ajá Ah Esto Era toda una prueba Para mis habilidades Para ver si soy tan Suficientemente Pelotudo Como para quemarme Con hielo Si Quemarme con hielo Esas cosas Pasan En lugares Como Saudo Israel Esos lugares son A los que no tienen que ir de vacaciones Al menos que quieran que les metan Bombas atómicas Por Lugares En donde las bombas atómicas No deberían ir Pero déjame hablar de Saudo Israel Hoy se tira dos Que malote Checkpoint Creo que Me alcanza Hacer otro nivel Como me paso todo por el orto ahora Si Si Ya se es para abajo Pero quiero ver si Ahí está lo que estoy buscando Ok Ahí quedan dos temas A ver Esperen Esto Mierda Miren la mierda Que tengo que hacer Todo Solo para Entrar en esta mierda Y luego caerme Van a ver Que me voy a caer Me voy a chocar Contra una pared Y se van a reír Se van a reír Y yo no Wow Fuck Les dije Vieron Vieron Yo nunca me equivoco Lastimosamente Oh Toma eso perra Salto calculado Todo está fríamente calculado Todo Todo Vamos Corre Wario Sé libre Oh lol Lol No te mueras Espera Uy Esa Tu Corre Wario Lol Lol Esa mierda No se vale Iguata Reggie My body Is ready Y concha puta De la chuta No me cagaron No Esperen Esperen Esa Jaime Aproposiona Chorro Me va a correr Esa mierda Jaime Jaime Llévame No Jaime De mierda Para que te pago Bueno No te pago Pero Pesado pagarte Y ahora no Van 15 hermosos minutos Tío Hostias Igual pronto más Paper Mario Porque sé que les gusta Y a mí también me gusta Jiji Y sé que no les gusta tanto Wario Pero pito A mí me encanta Pito Es la emoción De 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 Es El Cacherón En Puta Los españoles Me van a meter Al topo Tán Y Pero bueno Ya saben que no lo hago Con ámbitos de ofender Lo hago con ámbitos de De risa De que nos riamos Todos Juntos Together No Qué mierda Y ahora que me acuerdo Una vez estaba Pelotudeando De la tele Haciendo Sapi Y de repente veo High School Musical No se canta Versión Argentina Fuego Qué mierda Me dio cáncer Y una vez en Argentina High School Musical Fue como no Jaja 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 Mario Perdés trabajo Con eso Lol Soy como Súper rápido Soy un chiquito Me gustaba que la hicieran Como en Super Mario Pero es que Mario como tiene Voz cambiada Cuando sea chiquito No Esa cosa era fea Serás como un Zombie momia No sé Me voy para acá No sé a dónde es No me importa Voy a decir Me importa No quiero Lol No 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 Ajá Tiene frío A ver Chiquitita Ok Ya cagué el logro De no pegarle A los Ok Ya lo vi Guau 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 Maricón de mierda Tururu Tutur Que mierda Espera 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 Wait What Para La cosa Es quemarme Pero Ah Para correr No What Me perdí Me perdí Perdón Me perdí Espera Esa mierda No se activan Oh fuck Jodimimi Ajá Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo todo Ahora sí Ahora sí Perras Claro que sí Me olvidé El dicho número uno De este puto juego Que si tienes dudas Agítalo Y la peor parte Es que ese es El puto dicho De los juegos Si tienes dudas Agítalo Y déjate de joder Por algo se llama Shake it Guau Land Shake it Así que vamos Ok Creo que Era para el otro lado Oh fuck No llegué Creo que es para Ahí Guau Guau Lol Otra vez al revés Soy retard Soy Soy retrasado No Para el otro No Al agua Ok Vamos a estar acá Un buen tiempo Para Para el otro lado Como Esa Listo Con permiso Soy 19 llamas Wario está on fire Van 19 minutos Vamos a pasar esto rápido Por favor Listo Oh Todo esto era para hacerme En serio Ok Y ahora que Ajá Yo lo sabía Desde un principio Lo sospeché Desde un principio Creo que eso es Para algún tipo Secreto Porque acá no puedo No Así que Vámonos Rápido Se me acaba el tiempo Fue 20 minutos Ya Lol no quiero un puto cofre El espejo del vampiro Oh si Un espejo para un vampiro Son tan útiles Entonces Entonces que hago Cuál es La gran idea De Miyamoto Y De My body Is Reggie Que mierda Por ahí su idea Es que Haga No 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 sé Ah Para Por ahí si hago Esto Ok 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 Tranquilo 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 No sé A dónde ir Debí haber practicado Esto Yo lo sabía Desde un principio Debí haber practicado Esto Es lo mental Y siquiera retraído No sé ni qué retraído Es de retraer Pero si hacía Me siento tan pendejo Seguramente a ustedes Se les ocurrió 10 millones de Años antes La puta Fuera Fuera Parito Es un pene Con ojos Dejamos de asociar Cosas con penes Y Vámonos Puta Puta Me siento tan Retrasado Encima Después cuando lo veo En el video Es como ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no fui por ahí? ¿O por qué no hice eso? No No se crean Estar jugando Es como que Tener como un poco Más de presión Créanlo Yo cuando veo Los videos de otros Es como Sí ¿Cómo no viste eso ahí? ¿Cómo no hiciste eso? Pero es verdad Suele pasar Esos son los nervios De De estar siendo mirado Aunque Tecamente no estoy siendo mirado Ahora mismo Sino que seré visto En un futuro Esto es como Concha puta Les hablo desde el pasado Lol Eh Para Ahí No 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 la cag... Oh No la cagué Se la había cagado LOL Ja Le dicen el cabezón a Wario Por algo le dicen el cabezón Y rompimos eso Y nos vamos con el negro este Que 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 mierda What Tema de jefe Kirby's Epic Jam Que What Que Ah no No Parecido Hablando de Kirby's Epic Jam El creador de Como de la idea De esta miércoles Es el mismo Del de Epic Jam Y el de Jan Yoshi Uh Jan Yoshi Oh Ya saben el Yoshi De Estambre De Will Ya saben ese Que Que más vale Que más vale que se vea bien Si Y esto se parece al tema del jefe Que más me gusta del equipo del Epic Jam Que es un buen juego Denle una oportunidad Es muy infantil Es muy fácil Si pero Trae cosas nuevas Así divertidas No pueden decirle Que es malo Es solo Incomprendido Es como un negro Porque Yo Mis cosas Con los negros Que tengo Con ellos No se Son Son Puta eh Me perdí De la forma Más pelotuda Decime El nivel Era recorto O sea Cada día Siento que Me pasa algo Diferente No se Siento que cada día Soy más pelotudo Que mierda Me pasa No se Saben que Me voy Me voy Vamonos Hola negro Oh mira el negro Se hizo blanco Oh no Se hizo negro otra vez Pobre Vivirá negro toda su vida Ah Pobre No todos podemos ser como Michael Jackson Que el disco Saben que No voy a ser Inferior Y se hizo superior Ahí está Michael Jackson Bueno Cuatro niveles Veintitrés minutos Bien 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 Vamos a ver cuánto tardo en editar Y renderizar Y subir esta mierda Así que Espero que os haya gustado Y los invito a A tomar un tecito Chau